Ah, Monday, party, Tuesday, party, Wednesday, party, ok, Thursday, party, Friday, party, weekend, 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 party Oh, esto es lo que hay, tonight, huevos, eso es lo que hay Hi, I'm not gonna lie, when you pass by, I was like, oh my You so fly and you cannot lie, mami, tonight we're gonna get so fried Toma el plátano con queso fried, esa nalga está ancha, worldwide Todo el mundo brinca, hoy la rumba y hasta la mañanita Dale con la lengua a la galinga, y al que no le guste que se vaya pa' la pinga Brinca, brinca, sube a re guinga, en note en la finca, tú te ves más rica Esas dos mandarinas, qué cosas más lindas I amélé, I am Saturday, I'm lost in theuje, I don't remember I just wanna party, 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 party Yo paso de todo. ¡No vienes para mi amigo cubano! Y el que no le guste, que se vaya para la fe Yo paso de todo En el cielo manda Dios Y entre Estados mexicanos En Nueva York, los bacanos Y en Miami, los cubanos En el cielo manda Dios Y entre Estados mexicanos En Nueva York, los bacanos Y en Miami, los cubanos En el cielo manda Dios Y entre Estados mexicanos En Nueva York, los bacanos Y en Miami, los cubanos En el cielo manda Dios Y entre Estados mexicanos En Nueva York, los bacanos Y en Miami, los cubanos I don't wanna study, I just wanna party I don't wanna study, I just wanna study, I just wanna study